Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 21, tópicos avanzados. Como se mencionó en capítulos anteriores, un servicio se trata de uno de los componentes de una aplicación en Android, el cual puede realizar operaciones prolongadas que se ejecutarán en segundo plano y que no proporcionan una interfaz de usuario definida. Otro componente de la aplicación puede iniciar un servicio y éste tiene la responsabilidad de continuar funcionando en segundo plano, incluso si el usuario cambia a otra aplicación. Adicionalmente, un componente puede unirse a un servicio para interactuar con él e incluso realizar comunicación entre procesos. Por ejemplo, un servicio puede manejar las transacciones de red, reproducir música, realizar operaciones de entrada-salida en archivos o interactuar con un proveedor de contenido, todo desde segundo plano. Para crear un servicio se debe crear una subclase de service. Es necesario reemplazar alguno de los métodos de devolución de llamada que se encargan de los aspectos clave del ciclo de vida del servicio y proporcionar un mecanismo para que los componentes se unan al servicio si es necesario. Los métodos de devolución de llamada más importantes que deben sobreescribirse son OnStarCommand. El sistema llama a este método cuando otro componente, como una actividad, pide que se inicie el servicio, llamando al método StartService. Una vez que este método se ejecuta, se inicia el servicio y puede ejecutarse en segundo plano en tiempo indefinido. El método OnBind. El sistema llama a este método cuando otro componente quiere enlazarse con el servicio que se ejecuta, esto llamando al método BindService. En la implementación de este método se debe proporcionar una interfaz que los clientes puedan utilizar para comunicarse con el servicio, devolviendo un objeto al binder. Este método es obligatorio de sobreescribir en la subclase, pero si no se desea realizar una vinculación, puede regresar un valor nulo. El método OnCreate. El sistema llama a este método cuando se crea por primera vez el servicio. En este método se realizan procedimientos de configuración de una sola vez. Es decir, antes de que se llame a cualquier otro método como OnStartCommand u OnBind. Si el servicio ya está en ejecución, este método no es llamado por el sistema operativo Android. Por último, tenemos al método OnDestroyed. El sistema llama a este método cuando el servicio ya no es utilizado y debe ser destruido. Un servicio debe implementar este método para limpiar cualquier recurso como hilos, detectores de registros, receptores, entre otros. Esta es la última llamada que recibe un servicio. Cabe mencionar que si un componente inicia un servicio llamando al método StartService, lo cual se traduce a una llamada al método OnStartCommand dentro del servicio, el servicio sigue funcionando hasta que se detenga el mismo con el método StopServe, o bien hasta que otro componente lo detiene llamando al método StopService. Como las actividades y otros componentes, todos los servicios deben ser definidos en el archivo AndroidManifest.xml. Esta declaración se hace a través de la etiqueta Service y solicita como atributo el nombre del servicio a definir. Existen dos tipos diferentes de servicios, servicio iniciado y servicio vinculado. Un servicio iniciado Un servicio se considera como iniciado cuando un componente de la aplicación, por ejemplo una actividad, inicia el servicio llamando al método StartService. Una vez iniciado, un servicio puede ejecutarse en segundo plano de forma indefinida, incluso si el componente que lo comenzó es destruido. Por lo general, un servicio iniciado realiza una sola operación y no devuelve un resultado al componente que lo llamó. Por ejemplo, puedes descargar o cargar un archivo en la red. Cuando se realiza la operación, el servicio debe pararse. Servicio vinculado Un servicio es vinculado cuando un componente de la aplicación se une a él llamando al método VindService. Un servicio vinculado ofrece una interfaz de tipo cliente-servidor que permite a los componentes que interactúan con el servicio iniciar una comunicación, enviar solicitudes, obtener resultados e incluso pueden hacerlo a través de procesos. Un servicio vinculado solo se ejecutará mientras el componente que lo llamó se encuentre vinculado a él. También se tiene la opción de que múltiples componentes de la aplicación puedan vincularse con el servicio al mismo tiempo. Vamos a iniciar con el ejercicio práctico de servicios. En esta ocasión se ha creado un proyecto el cual tiene como nombre ServiciosApp. Se han adelantado varias cosas en este proyecto las cuales voy a comentar. A nuestra clase MainActivity, tanto en la interfaz, es decir, el archivo Layout como el archivo Java, se le han incorporado un elemento ListView, el cual va a mostrar únicamente dos opciones. La opción de iniciar o ir a la actividad de un servicio iniciado y la opción de ir hacia una actividad, el cual permite iniciar un servicio vinculado. Dentro de la clase MainActivity se ha hecho lo habitual, crear una propiedad de tipo ListView, instanciar este objeto ListView, añadir o crear las opciones en un arreglo, las cuales mostrará servicio iniciado y servicio vinculado. Crear posteriormente el adaptador para nuestro objeto ListView y agregar el método Listener o NightAndClickListener para poder realizar alguna acción cada vez que se presione una opción de la lista. ¿Qué es lo que se va a hacer cada vez que se presione una de estas opciones? Se lanzará una actividad que previamente también ya ha sido creada. Se han creado estas dos actividades, servicio iniciado Activity y servicio vinculado Activity. Cada una de ellas va a permitir mostrar el funcionamiento de un tipo de servicios, los cuales hemos comentado en la parte teórica. ¿Qué tenemos en la actividad de servicio iniciado Activity? En la parte de la interfaz, lo único que tenemos es un RelativeLightout con dos botones. Estos dos botones me van a permitir, en primer lugar, iniciar un servicio y posteriormente detenerlo. Dentro de nuestra actividad, tenemos definidos o instanciados estos elementos de tipo Button y les hemos incorporado un evento o un clic. Sin embargo, los eventos aún no tienen funcionalidad. En la actividad servicio vinculado Activity, lo que se va a tener, en este caso, dentro de la interfaz, es de igual manera un elemento botón, el cual me va a permitir solicitarle una acción o un dato al servicio el cual se encuentre vinculado en ese momento con mi actividad. El TextView me va a permitir mostrar en la interfaz de usuario la información que estoy obteniendo de ese servicio. Dentro de mi elemento Activity, vamos a tener, de igual manera que extiende de AppCompactActivity, tenemos los elementos View de la interfaz definidos, tanto el TextView como el elemento Button y tenemos un elemento booleano, el cual se llama ServiceBomb. De inicio, este ServiceBomb va a estar con su propiedad o su valor en False. Dentro tenemos la creación de la instancia de cada uno de los elementos View y vamos a sobrescribir o hemos sobrescrito dos de sus métodos, OnStar y OnStop, los cuales van a ser muy útiles al momento de vincularse con un servicio y de realizar la desvinculación con el mismo. También tenemos el método o el evento Listener, ClickListenerTiempo, el cual me va a permitir obtener información a partir del botón que hemos definido en la interfaz. Vamos a iniciar con ServicioIniciadoActivity. Para esto, también previamente se ha creado un nuevo paquete dentro de nuestro paquete principal llamado Servicios. Lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo servicio. Para eso, vamos a dar clic derecho sobre el paquete de Servicios y vamos a agregar un nuevo archivo. Este archivo tendrá el nombre de ServicioIniciado. ¿Por qué no creamos un servicio desde el menú de nuevo? Bien, porque de esta manera vamos a realizar todo el procedimiento de la creación, definición y registrar el servicio en la aplicación. Bien, una vez que tenemos ya creado nuestro archivo, lo primero que tenemos que hacer es extender de la clase Service. Noten aquí que existen diferentes clases de tipo llamada Servicio. La que nosotros vamos a necesitar es la que proviene del paquete Android.app. Al realizar esto, marca un error. Esto es debido a que necesitamos implementar uno de los métodos obligatorios dentro de la clase Servicio, y es OnBind. Como se comentó en la teoría, este es el único método obligatorio y en este caso, al tratarse de un servicio iniciado, no vamos a necesitar regresar ningún elemento. Por lo tanto, el método OnBind va a regresar nulo, tal y como se tiene definido en este momento. Bien, vamos a necesitar también sobreescribir algunos de sus métodos. Lo podemos hacer en la parte de abajo y el método OnBind que quede en la parte superior, como es costumbre tenerlo. En este caso, bueno, se sobreescribirán los métodos OnCreate y OnDestroyed y OnStartCommand de la clase Service. También vamos a necesitar crear una clase asíncrona la cual permita realizar las funciones en un hilo secundario. El servicio va a trabajar en segundo plano y va a estarse comunicando con esta clase asíncrona. Gracias. 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 Necesitamos sobreescribir su método DoinBackChrome y vamos a sobreescribir sus demás métodos OnPreExecute, OnProgressUpdate y un nuevo método llamado OnCancellet. El método OnCancellet, el cual aparece en esta parte y no se había mencionado, por eso comento que es nuevo, es nuevo para el tema de Asintas, me va a permitir identificar cuando una clase la cual hereda de Asintas es cancelada, es decir, se destruye y se impide que siga trabajando en segundo plano. Bien, una vez que ya tenemos definidos estos métodos y la clase Asintas hora, vamos a crear una nueva propiedad de la clase Asintas. Esta va a ser utilizada, como comentaba, en el servicio y va a comunicarse con el Asintas para obtener cierta información. Dentro del método OnCreate, recordemos que OnBind va a regresar null ya que nosotros no estamos implementando ninguna funcionalidad y no queremos que sea un servicio vinculado. Regresamos entonces al método OnCreate. Aquí lo único que vamos a hacer es, en primer lugar, enviar un mensaje TOAS al usuario. Este mensaje TOAS, lo único que dirá es servicio iniciado. Aunque los servicios se caracterizan por no tener una interfaz de usuario definida, sí pueden hacer uso de los mensajes TOAS. También vamos a crear la instancia de la clase Asintas hora que hemos definido como propiedad en la clase de arriba. En este punto, no vamos a ejecutar la clase, únicamente la estamos creando. Como se comentó en la parte teórica, el método OnCreate sirve para poder inicializar algunas propiedades que tengamos pendientes por inicializar para que posteriormente, dentro del método OnStartCommand, se haga uso de ellas. Vamos a pasar al método OnDestroyed. De igual forma, como en la clase OnCreate hemos mandado un TOAS, aquí también vamos a enviar un TOAS, el cual le informe al usuario que el servicio ha sido destruido. Recordemos que en el caso de los servicios iniciados, una de sus características principales es que el servicio seguirá corriendo y seguirá realizando su función en segundo plano sin la necesidad de que el usuario interactúe con él hasta que el servicio sea destruido o termine de realizar la tarea que tiene encomendada. En este caso, la tarea que va a tener encomendada es mostrar cierta información la cual se esté realizando a través de la clase Asintas Hola. Cuando nosotros decidamos que el servicio deje de mostrar los elementos o cierta hora a través de la clase Asintas, nosotros tendremos que destruir este servicio. Dentro del método OnStartCommand, vamos a ejecutar la clase Asintas Hola únicamente. Vamos a ejecutar la clase Asintas Hola. Vamos a ejecutar la clase Asintas Hola. No vamos a ejecutar la clase Asintas Hola. No vamos a ejecutar la clase Asintas Hola. 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 pasar la línea de return después de la ejecución de la clase a cintas hora. Bien, también dentro del método onDistroyed, algo que se me pasaba a comentar es que al momento de que pase por onDistroyed, vamos a detener el a cintas. Para eso, de la clase a cintas hora, vamos a invocar al método cancel, el cual va a recibir como parámetro un valor de tipo volem, en este caso, indicándole que sí queremos cancelar el hilo asíncrono. Vamos a pasar ahora a definir la funcionalidad de la clase a cintas. Dentro, vamos a crear primero tres propiedades. La primera va a ser de tipo dateformat. Posteriormente, vamos a crear una propiedad de tipo string, la cual tendrá el nombre de hora, y por último, una propiedad de tipo boolean, que tendrá el nombre de mostrar. Mostrando. Bien. Dentro del método doingBackground, lo que vamos a hacer es un ciclo, el cual, mientras mostrando tenga el valor de true, o sea verdadero, nosotros vamos a obtener la hora del sistema. Para eso, en nuestro string llamado hora, vamos a obtener esta información mediante dateformat. Únicamente creamos una nueva fecha. Y dentro de un bloque try, lo que vamos a hacer es publicar el resultado a través del método publishProgress. Recordemos que dentro de doingBackground, no podemos hacer uso, o no podemos interactuar con la interfaz de usuario. Para que tenga un poco más de sentido este método doingBackground, y no muestre repetidamente la hora, y podamos visualizarlo, vamos a dormir el hilo. Van a ser 5000 milisegundos los que duerman. Como no vamos a sobreescribir el método onPostExecute, lo único que hacemos es retornar null. Bien, dentro de onPostExecute, es decir, antes de que nosotros podamos realizar la tarea en segundo plano, le debemos dar un formato a este dateformat que hemos definido como propiedad de clase. En este punto, en el doyBackground, nosotros hacemos uso de él, pero no hemos definido cuál va a ser el formato que queremos mostrar dentro del TOAS que informará al usuario. Para eso, vamos a crear un nuevo objeto, vamos a inicializar el dateformat a través de la clase SimpleDataFormat. Vamos a indicar que tenga un valor de horas, minutos y segundos. En este punto, también la propiedad mostrando, vamos a asignarle el valor de true para que al momento de entrar a doyBackground, lo haga de manera indefinida. En un progress update, lo único que vamos a realizar es mostrar el TOAS que comentaba, el cual va a mostrar la hora que está tratando de comunicar el método doyBackground mediante PublishProgress. Por último, dentro del método onCancellet, lo que tenemos que hacer es utilizar el valor de la propiedad mostrando, que cambie a false para que no se siga repitiendo el ciclo y podamos terminar nuestro servicio. Bien, esto es todo lo que tenemos que implementar dentro de la clase ServicioIniciado, la cual extiende de Service. Vamos a pasar ahora a nuestra actividad y vamos a incluir código dentro de los métodos onClick de cada uno de los botones. Para poder iniciar el servicio, dentro del onClick de Listener, click Listener Iniciar, vamos a crear un nuevo intent. Este nuevo intent, al igual que cuando nosotros vamos a lanzar una actividad, debe contener el nombre de la clase que está solicitando lanzar el elemento y el nombre del elemento del cual quiere ser ejecutado. En este caso sería ServicioIniciadoActivity. Y el nombre de la clase que queremos ejecutar o lanzar sería ServicioIniciado. Bien, como recordamos en la parte teórica, al iniciar este curso, cuando se habló de los servicios, los servicios deben de ser iniciados con el método StartService. De otra forma, causaría algún error al momento de intentar iniciar este intento. Ahora, dentro del método onClick del botón Detener Servicio, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, crear un objeto intent. De hecho, podemos copiar el intent que hemos creado en la parte de arriba. Pero como vamos a detener el servicio, debemos invocar el método StopService. De igual forma, lo único que se tiene que hacer es enviar como parámetro el objeto intent creado en la parte de arriba, el cual ya incluye el nombre del servicio al cual queremos que sea detenido. Bien, lo único que falta por hacer es probar esta aplicación. Aún no está funcionando la segunda opción, que es la de ServicioVinculado. Vamos a probar primero la de ServicioIniciado. Ya tenemos aquí en nuestro emulador la aplicación de servicios. Vamos a seleccionar únicamente la primera opción. La segunda, como comentaba, no tiene ahorita ninguna funcionalidad implementada más que la de mostrar la interfaz y no responderá a ningún clic los elementos, el elemento Button y el elemento TextView. Bueno, no mostrará información. Vamos a presionar ServicioIniciado. Muestra aquí la interfaz. Tenemos nuestros dos botones. Iniciar servicio y detener servicio. Vamos a iniciar el servicio. Bien, aquí salió algún problema. Tenemos nuevamente. Presionamos y ok. La aplicación se ha detenido. Vamos a revisar el log. En este caso, aquí me está marcando el error que se está teniendo. Vamos a dirigirnos al error. Y bien, aquí está el problema. Como comentaba, el método StartActivity no sirve para poder iniciar un servicio. Se ha de ver colado al momento de estar tecleando el método que nosotros necesitamos. Es StartService. Este es el adecuado. Aprovechando que estamos en esta parte y debido al problema que se está suscitando, recuerdo en este momento que no hemos definido dentro del archivo Android Manifest el servicio. No lo hemos declarado. Vamos a abrir el archivo Android Manifest. Entonces, efectivamente, cuando nosotros creamos un servicio de manera manual, al igual que las actividades, estos servicios no se agregan al archivo Manifest. Por lo tanto, no pueden ser identificados. Para poder agregar o registrar un servicio, lo único que tenemos que hacer es agregar un elemento Service. En este caso, si se dan cuenta, ya me realiza la sugerencia de que debe ser agregado el servicio que tenemos, la clase que extiende de Service, cuyo nombre es Servicio Iniciado. Vamos a agregarle otra de sus propiedades, las cuales me va a permitir definir si mi servicio se encuentra habilitado. Por default, esta propiedad se encuentra en True. Únicamente es para ejemplificar que nosotros podemos deshabilitar un servicio desde nuestro archivo Android Manifest. Bien, aquí está. Una vez ya declarado el servicio también dentro de nuestro archivo Android Manifest, vamos a proceder a instalar nuevamente la aplicación en el emulador para ver si en esta ocasión ya con la corrección que se ha hecho en la clase Servicio Iniciado Activity, que como comentaba, no se debe utilizar el método StartActivity, se debe utilizar el método StartService, debido a que tienen un nombre similar. Bueno, hubo ahí una confusión al momento de seleccionar uno de los métodos. Y vamos a ir a nuestro emulador para ver si ya podemos utilizar este servicio. Bien, aquí está el TOAS de Servicio Iniciado, ya se está ejecutando. Y en esta ocasión, cada 5 mil milisegundos aparecerá un nuevo TOAS. Es decir, cada 5 segundos aparecerá un nuevo TOAS con la hora actual. Noten cómo en esta parte se muestra que han pasado 5 segundos. Ahorita mostrará 35. Posteriormente mostrará un TOAS con 19, 22, 40. Y este TOAS se seguirá mostrando incluso si nosotros salimos de esta actividad, la cual inició el servicio. Esto es debido a que nuestro servicio no se encuentra vinculado, por lo tanto, no está atenido a la actividad que lo inició. Para que nosotros podamos detener este servicio y que deje de mandar los mensajes TOAS, lo que tenemos que hacer es presionar el botón, bueno, regresar en este caso a nuestra actividad y presionar el botón de detener servicio. Al momento de presionarlo, se nos mostrará un TOAS en pantalla. Recordemos que lo tenemos implementado en el método onCancel del asintas, el cual dirá servicio destruido. Aquí lo tenemos. Y podemos salir de nuestra aplicación ya para poder iniciarlo nuevamente al volver a presionar el botón. Bien, pasemos ahora a la implementación del servicio vinculado. Vamos a desplegar hacia abajo esto. Vamos a abrir nuestra vista de proyecto. Y vamos a crear una nueva clase en el paquete de servicios. Nuevamente vamos a utilizar un Java Class. También tenemos la opción de agregar un nuevo componente a nuestra aplicación. Dando clic derecho. En la parte de abajo noten cómo aparece la opción de Service y Service. Solo que en esta ocasión también lo vamos a hacer con Java Class. La clase se llamará Servicio Vinculado. Y de igual forma deberá extender de la clase Service. Nuevamente se nos va a solicitar que implementemos el método Combine. Solo que en esta ocasión sí vamos a hacer uso de este método para poder comunicar información entre mi servicio y el componente que lo inicie. Antes de pasar a implementar alguna funcionalidad vamos a incluir también el servicio dentro del archivo Android Manifest. Aquí lo que podemos hacer es copiar y pegar el mismo Tag Service que tenemos en la parte de arriba o agregar uno completamente desde cero. Aquí tenemos ya los dos servicios, Servicio Iniciado y Servicio Vinculado. También vamos a incorporarle su propiedad Enable la cual tendrá un valor de True. Y ahora ya podrá ser reconocido por el sistema operativo. Cerramos el archivo Android Manifest y vamos a trabajar de lleno con la clase Servicio Vinculado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo iBinder. Este es el que me va a permitir realizar la comunicación o establecer el puente entre el componente y este servicio. Para eso vamos a necesitar crear una nueva clase. Aquí antes de poder definir o instanciar este objeto Binder vamos a crear de manera interna una nueva clase que le daremos el nombre de MyBinder. Esta clase va a extender de Binder la clase por default para poder realizar la comunicación entre dos elementos. y dentro vamos a crear un método el cual va a regresar una instancia de servicio vinculado. Este método, como ya es costumbre, siempre que regresamos a una instancia de una clase de la cual estamos implementando se llamará GetService. Bien, de esta manera vamos a poder inicializar mi objeto iBinder a través de la clase MiBinder. Vamos a sobreescribir dos de los métodos de la clase Service ya tenemos OnBind vamos a sobreescribir también el método OnDestroyed nuevamente igual que en el ejercicio anterior y vamos a sobreescribir el método OnStartCommand Aquí lo tenemos. Bien, lo único que vamos a hacer dentro del método OnBind es en vez de retornar un NULL vamos a retornar el mismo objeto iBinder creado en la parte de arriba. Dentro del método OnDestroyed una vez que nuestro servicio sea desvinculado previamente y posteriormente destruido vamos a notificarle al usuario que el servicio ha sido destruido algo muy parecido a lo que hicimos en el servicio iniciado. Dentro del método OnStartCommand vamos a definir cómo el servicio va a poder ser tratado al momento de ser creado o instanciado. En este caso vamos a tomar una de las propiedades que se tienen que es StartStake. Esta propiedad me está indicando que mi servicio va a poderse crear y destruir automáticamente cuando desde el componente que fue iniciado y vinculado se desvincule de él. es decir al momento de que se desvincule de la actividad del cual lanzará el servicio el servicio será destruido de manera automática. Vamos a tener otro método dentro de nuestro servicio vinculado el cual va a ser utilizado por la clase o el componente que se vincule a él. Este va a ser el método GetTimeStap. Lo que vamos a hacer aquí es algo muy parecido a lo que hicimos en el servicio iniciado. Vamos a obtener una hora o un momento en nuestro dispositivo. Vamos a plasmarlo en el TextView de la interfaz solo que en este caso no va a ser de manera automática con el Asintas. Nosotros vamos a tener que solicitar esta hora o este dato a través del botón. también debemos definir un formato para la fecha que estamos obteniendo y vamos a obtener la información del sistema. por último lo que tenemos que hacer es retornar este string llamado hora para que desde nuestra actividad podamos plasmar obtener la información y plasmarla en nuestro TextView. Bien, pasemos ahora a nuestro Activity a diferencia de este servicio vinculado el Activity de servicio vinculado tiene más funcionalidad que la anterior actividad de servicio iniciado. lo que vamos a hacer aquí bueno ya tenemos nuestros elementos View el TextView el Button y este booleano que me va a permitir definir si me encuentro en este momento vinculado al servicio lo que voy a hacer en primer lugar es crear una propiedad la cual me va a permitir definir cuando me conecte y cuando me desconecte del servicio será del tipo Service Connection y para poder ser instanciada vamos a tener que sobre escribir dos de sus métodos los cuales de manera automática bueno podemos ver ya aparecen en esta parte con Service Connected lo que me va a indicar o va a ser invocado cada vez que nosotros nos vinculemos a un servicio con Service Disconnected me va a comunicar cada vez que nosotros hagamos una desvinculación con el servicio con el cual estamos trabajando también vamos a necesitar implementar funcionalidad dentro del método OnStart y OnStop cada vez que pasemos por el método OnStart nosotros vamos a hacer la vinculación con el servicio creado el servicio vinculado que hemos puesto anteriormente o añadido anteriormente a nuestro proyecto de igual forma como se hizo con el servicio iniciado se debe de crear un objeto intent se debe de indicar el servicio en cual quiere iniciarse y en este caso también vincularse y no vamos a cometer el mismo error que hace rato con el método Start Service vamos a asegurarnos que sea Start Service el que se utiliza y enviamos como parámetro el intent creado dentro del método OnStop lo que vamos a hacer es preguntar en primer lugar por la propiedad Service Bond si nosotros estamos conectados cada vez que pasemos por OnStop vamos a realizar la desvinculación con el servicio cambiar el valor de Service Bond y la aplicación o la actividad podrá cerrarse sin ningún problema si no se está desvinculado del servicio en ese momento entonces vamos a lanzar un TOAS únicamente indicando al usuario que el servicio no se encuentra vinculado y entonces no va a haber ningún problema al momento de salir de la aplicación aquí preguntamos por el valor de Service Bond y con el método UnBindService lo que vamos a necesitar es o lo que vamos a especificar es que no queremos seguir vinculados a un servicio se le debe de pasar como parámetro en este caso la propiedad Service Connection que hemos inicializado en la parte de abajo y en este punto me doy cuenta que hemos invocado el método incorrecto dentro del método Start no se debe utilizar el método Start Service ya que al necesitar que sea un servicio vinculado debemos utilizar el método BindService para que se logre identificar o se logre definir en este caso que vamos a realizar la vinculación con el servicio y no únicamente queremos que se ejecute y realice sus tareas de manera independiente el método BindService en este caso no únicamente recibe como parámetro el intent también recibe como parámetro el objeto Service Connection creado en la parte de abajo y va a recibir la manera en la cual va a ser iniciado el servicio con Bind Auto Create nosotros nos deslindamos completamente y no nos debemos preocupar por cómo se hace la vinculación con el servicio automáticamente se crea la interfaz o el puente entre estos dos elementos o componentes de una aplicación y empieza su comunicación cuando nosotros presionemos el botón bien ahora si ya tenemos bien definidos el método on start y on stop lo único que tenemos que hacer posteriormente aquí es cambiar el valor de service boom y como comentaba también hace rato vamos a enviar un tobas para informarle al usuario que ya no se encuentra vinculado con el servicio un otro un otro es un ¿Qué vamos a hacer dentro del método o un clic de nuestro botón? Cada vez que presionemos en este caso el botón, lo primero que tenemos que cerciorarnos es que nos encontramos vinculados o la actividad se encuentra vinculada al servicio. Para eso vamos a utilizar nuevamente la propiedad serviceBowl y una vez que estamos seguros que existe una comunicación entre estos dos componentes, vamos a agregar el tiempo que me devuelve el método getTimeStop de mi servicio. Aquí vamos a necesitar crear una propiedad más dentro de mi clase. Para que pueda ser utilizada dentro del método onClick. Como comentaba, debemos invocar al método getTimeStop. Aquí hay un error, es con M. También vamos a ir a nuestro servicio vinculado y agregarle la M. Y por último, en esta parte, para que se note cada vez que estamos obteniendo una nueva hora, vamos a agregar un salto de línea. Bien, por último, falta definir los dos métodos de nuestra propiedad serviceConnection. Cada vez que nosotros o que el servicio, mejor dicho, se conecte a esta actividad, vamos a necesitar crear la interfaz. Esto se logra obteniendo una instancia del servicio vinculado, de la clase servicio vinculado, del objeto MyBiner. Hasta este punto, nosotros en ningún momento hemos instanciado esta propiedad de servicio vinculado. La estamos utilizando dentro del método onClick, pero en ningún momento la hemos instanciado. Aquí adentro de un serviceConnection o Connected, vamos a realizar este objeto, vamos a crearlo. Y para terminar, vamos a cambiar el valor de ServiceConnection a True. ¿Qué vamos a realizar cuando el servicio sea desvinculado de nuestra actividad? Únicamente cambiar la propiedad de ServiceConnection a Falso. Y con esto estamos terminando la implementación del servicio vinculado a Activity. Tenemos ya todo creado también en servicio vinculado, la clase que extiende de Service. Y tenemos ya también incorporado nuestro servicio al archivo Android Manifest. Por lo tanto, no debería de dar ningún error. Vamos a probar la aplicación. Aquí tenemos ya la aplicación nuevamente ejecutándose. ejecutándose, ahora ya tenemos las dos funcionalidades en nuestra aplicación. Vamos a presionar Servicio Vinculado. Aquí está el botón para obtener el tiempo. En este punto se supone que nuestro servicio ya debe encontrarse vinculado con la actividad. Para poder verificarlo, vamos a presionar el botón de Obtener Tiempo. Aquí aparece la hora, minutos, segundos y milisegundos en el cual fue obtenido. Si volvemos a presionar, podemos ver cómo es agregado cada uno de estos tiempos a nuestro TextView. Si salimos de manera automática, el servicio debe de ser desvinculado de nuestra actividad. Se muestra el TOA de Servicio Destruido. Y esto es porque recordemos que con los servicios vinculados no pueden vivir, o el servicio no puede vivir si la actividad es destruida o pasa a no ser visualizada. Content Provider. Un Content Provider no es más que el mecanismo proporcionado por la plataforma Android para permitir compartir información entre aplicaciones. Una aplicación que desee que todo o parte de la información que almacena esté disponible de una forma controlada para el resto de aplicaciones del sistema, deberá proporcionar un Content Provider a través del cual se pueda realizar el acceso a dicha información. Este mecanismo es utilizado por muchas de las aplicaciones estándar de un dispositivo Android, como por ejemplo la lista de contactos, las aplicaciones de SMS o el calendario y agenda. Esto quiere decir que podríamos acceder a los datos gestionados por otras aplicaciones desde nuestras propias aplicaciones Android haciendo uso de los Content Provider correspondientes. Vamos a iniciar el ejercicio práctico de Content Provider. Para este ejemplo vamos a necesitar crear dos aplicaciones las cuales me permitan realizar el almacenamiento y gestión de datos. En una de ellas se va a poder guardar información que en otra aplicación estemos ingresando. Para esta ocasión vamos a iniciar con la parte del proveedor, el cliente. El proyecto lo hemos nombrado como Content Provider App. La siguiente aplicación tendrá el nombre de Content Provider Cliente App. En esta parte ya tenemos agregado cierto código. Únicamente hemos añadido un TextView, un EditText y un Bootload. Esto dentro de un LinearLightout. Si vemos un poco la parte de la interfaz vamos a poder notar que no tiene absolutamente nada diferente a lo que estamos acostumbrados. Simplemente es una visualización, una aplicación la cual me va a permitir ingresar datos dentro de mi aplicación. Como comentaba anteriormente, vamos a tener otra aplicación en la cual únicamente se van a mostrar los datos, es decir, la otra aplicación se va a encargar de consumir lo que esta aplicación esté guardando. Aquí tenemos nuestro EditText, nuestro TextView y nuestro elemento botón. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de la funcionalidad. Antes de modificar el archivo MainActivity.java, vamos a agregar un nuevo archivo dentro del paquete de nuestra aplicación. Este archivo tendrá el nombre de MiProvider. Es un nueva clase Java. Esta clase, como su nombre lo indica, va a heredar o va a extender de la clase ContentProvider. Bien, al iniciar podemos notar como automáticamente marca un error al extender de ContentProvider. Y esto es debido a que nosotros necesitamos implementar cinco métodos que la clase ContentProvider provee. OnCreate, Query, Update, Delete e Insert. También vamos a necesitar sobreescribir el método GetType. Vamos a dar clic aquí en el nombre de la clase. Podemos hacerlo de dos formas. Presionando el foco e implementando los métodos. O bien, seleccionando, dando clic derecho en la aplicación y yendo a la sección de Generar Código. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí para que sea más sencillo. Estamos clic en OK. Vamos a cerrar el panel ya que en este momento no vamos a necesitar estar navegando entre archivos. Vamos a trabajar arduamente con el archivo MiProvider. Bien, antes de pasar a implementar la funcionalidad de cada uno de estos métodos. Anteriormente dije que eran cinco. No son cinco, son seis. OnCreate, Query, GetType, Insert, Delete y Update. Como comentaba, antes de pasar a realizar la implementación, vamos a definir una serie de propiedades las cuales vamos a necesitar a lo largo de toda la implementación de la clase MiProvider. De igual forma, vamos a crear una clase estática, una clase interna estática dentro de MiProvider, la cual va a heredar de SQL LightOpenHelper. Si recordamos un poco el tema de bases de datos, bueno, SQL LightOpenHelper me va a permitir crear las bases de datos y administrarlas de manera adecuada. Empecemos entonces con nuestras variables. Vamos a definir un string, el cual tendrá el nombre de ProviderName. Este va a ser el nombre de nuestro proveedor de contenido. Debemos tener especial cuidado al dar este nombre, ya que va a ser utilizado por esta aplicación que estamos creando, la aplicación de ContentProviderApp. Y va a ser también utilizado por la clase, o por la aplicación, mejor dicho, ContentProviderClienteApp. Vamos a utilizar el nombre del paquete de nuestra aplicación, com.ovnews.contentProvider. De hecho, lo voy a copiar. Voy a pegarlo en su interior. Y lo único que voy a agregar es el nombre de mi clase. ¿Es obligatorio que el nombre del proveedor sea igual al nombre completo de la clase? No, no es obligatorio. Yo podría incluso poner aquí com.example.contentProviderApp. Y es completamente válido, siempre y cuando en todos lados sea utilizado el mismo nombre. Para evitar problemas, por eso hemos definido esta variable como estática y final. Porque va a ser utilizado aquí y en otros lados. También vamos a definir otro elemento, un string. Este tendrá el nombre de URL. Y lo que vamos a hacer aquí en esta variable es tomar el ProviderName que hemos definido en la parte de arriba. Y vamos a crear una estructura de URL o de URI. Todos los ContentProvider se identifican o los proveedores de contenido se identifican por iniciar con la autoridad Content. Lo único que hacemos aquí es concatenar, en este caso, el nombre del proveedor que hemos definido en la parte de arriba. A la palabra Content, dos puntos diagonal, diagonal. Y vamos a utilizar una palabra reservada llamada... Aquí se llama CTE. Más adelante vamos a ver de qué se trata esta palabra y por qué la estamos utilizando. Una vez teniendo este string definido, vamos ahora a crear un objeto de tipo URI. El objeto de tipo URI me va a permitir hacer un parseo. Crear una URI a través de la URI del proveedor, encapsulando el string que tenemos definido en la parte de arriba. Vamos a ponerle como nombre ContentURI. Y vamos a realizar su conversión a través del método Parts. Pasándole como parámetro el string URL. Bien, ahora vamos a definir también una variable estática y final. Será de tipo entero y vamos a llamarle URI code. Tendrá el valor de 1 y este va a ser un identificador para el código o va a ser un identificador del URI con el cual vamos a estar trabajando. Bien, ahora vamos a crear otra propiedad de igual forma estática y final del tipo URIMatcher. Android proporciona una clase en este caso llamado URIMatcher, la cual tiene la capacidad de interpretar determinados patrones en una URI. Esto no será útil, bueno, esto nos va a ser útil para poder determinar, por ejemplo, si una URI permite o va a ser referencia a una tabla genérica, es decir, al contenido de una tabla en general, o va a ser referencia a un registro en específico a través de algún elemento ID o la propiedad ID de ese elemento que queremos obtener. También me va a permitir obtener elementos a través del método MATCH, realizar la comparación entre elementos URI y con los que yo tenga definido en mi clase. Vamos a ponerle como nombre a este URIMatcher. URIMatcher de igual forma. Bien, y aquí, bueno, me está pidiendo forzosamente que sea inicializado. Bueno, nosotros no lo vamos a inicializar en esta parte, vamos a dejar, no el error, porque lo vamos a eliminar ahorita, pero vamos a realizar la inicialización a través de un bloque estático, en el cual, bueno, vamos a definir en ese mismo momento los valores o parámetros permitidos, en este caso, por URIMatcher. Por último, para terminar con las propiedades estáticas y finales, vamos a crear, bueno, este no va a ser final, únicamente va a ser estática, un elemento HashMap. Este elemento va a recibir dos interfaces de tipo string. Vamos a dar el nombre de value y lo que me va a permitir este es, bueno, posteriormente, conforme vayamos adentrándonos en el código, va a ser necesario para realizar la consulta de la información a la base de datos. Vamos a eliminar el error que tenemos aquí al no estar inicializando nuestro objeto URIMatcher. Para eso vamos a definir un bloque estático. Este bloque estático, lo único que me va a permitir es instanciar el objeto URIMatcher creado en la parte de arriba. Falta la palabra new y vamos a agregar, para este caso, cada uno de los URIMatcher que van a ser permitidos por nuestro ContentProvider. Esto se hace a través del método ADDURIMatcher. Vamos a utilizar el ProviderName. Vamos a iniciar con la ruta con la cual nosotros vamos a acceder a nuestro contenido. De eso se trata las letras CTE, son las rutas o las iniciales de la ruta con la cual nosotros vamos a poder localizar la información dentro de nuestro proveedor de contenido. Y vamos a incorporarle también el ID único de nuestro URIMatcher. Vamos a utilizar el URICode. De igual forma, vamos a pegar esta parte y lo único que vamos a hacer es agregar en la ruta una diagonal y un asterisco. La primera URI me va a permitir identificar que se obtengan todos los elementos, o bueno, en este caso, algún elemento en específico de mi tabla. Y la segunda, que se obtengan todos los elementos específicos. En este caso, en el primer elemento del URI, realmente no lo vamos a utilizar para no hacer un poco más largo este ejercicio, ya que sí contiene bastante información, pero en el otro sí vamos a realizar, o sí vamos a utilizar. Bien, ahora, una vez definida esta parte, vamos a empezar a definir las propiedades que vamos a utilizar para crear nuestra base de datos. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que se debe de crear un objeto de tipo SQLite Database. También vamos a necesitar definir el nombre de la base de datos. De igual forma el nombre de la tabla. Para este ejercicio, únicamente vamos a guardar nombres, nombres de cualquier tipo o strings únicamente, para ser más específicos. Vamos a quitarle la palabra private para no hacer tan largo las definiciones. Como vimos en la parte de base de datos, también vamos a necesitar definir una versión de la base de datos. Esta versión, bueno, va a ser la versión 1. Y vamos a crear de igual forma nuestro string. Para definir la consulta o con la cual vamos a crear la línea con la cual vamos a crear nuestra base de datos. Gracias. 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 Buy. Bueno, esta va a ser la estructura de nuestra tabla. La tabla se va a llamar names. Va a tener un valor ID, que el cual va a ser un valor integer primario y autoincremental. Como único elemento extra vamos a tener un nombre, el cual es de tipo text. El cual no va a poder ser nulo, es decir, nos vamos a poder ingresar, o insertar alguna propiedad sin este elemento. Bien, vamos a proceder entonces a crear la clase estática. Esta clase se llamará Database Helper. Va a extender DSQL Lite Open Helper y vamos a necesitar sobreescribir dos de sus métodos, los cuales ya me está pidiendo aquí para poder eliminar el error. OnCreate y OnUpdate. También vamos a necesitar implementar su constructor. Vamos a recibir únicamente como parámetro el contexto. Recordemos que el método constructor recibe como parámetro un contexto, el nombre de la base de datos y la versión con la cual estamos trabajando. Este Cursor Factory siempre lo estamos pasando en nulo, el nul que estamos agregando, ya que nosotros no necesitamos enviar la información extra a la creación de la base de datos. Ahora, dentro del método OnCreate, no me voy a detener mucho en esta parte, lo único que vamos a hacer es ejecutar la consulta en la cual me va a permitir crear la tabla. Y dentro del método OnUpgrade, de igual forma vamos a ejecutar la consulta que permita actualizar la información de la tabla, eliminarla y volver a crearla. Recordemos, no nos debemos olvidar de invocar el método OnCreate aquí nuevamente, sino la base de datos no se podría crear de nuevo. Bien, ya tenemos entonces nuestra estructura, nuestra clase que implementa la base de datos. Es demasiado sencillo. Aquí no necesitamos, o por cuestión de agilizar un poco el proceso de la creación de la base de datos, no estamos definiendo constantes, como en el ejemplo anterior. Es una tabla muy sencilla, una base de datos muy sencilla, útil para lo que necesitamos. Bien, vamos a pasar ahora a definir la funcionalidad de cada uno de los métodos de la clase ContentProvider, los que hemos sobrescrito. Vamos a iniciar con el método OnCreate. Ya que tenemos definidos todos los miembros o todas las propiedades necesarias para nuestro nuevo ContentProvider, ahora toca implementar los métodos. El primero va a ser OnCreate, como ya he comentado anteriormente. En este método, lo que vamos a hacer es limitarnos a simplemente crear e inicializar nuestra base de datos a través de su nombre, de la versión, y a partir de ellos, utilizar la clase Database Helper que hemos creado en la parte de arriba. Iniciemos entonces con esta parte. Vamos a crear un nuevo contexto. Y vamos a crear una nueva instancia de Database Helper. Recordemos que su constructor recibe como parámetro un contexto. Bien, esto es lo único que vamos a hacer. Aquí llega la parte interesante. es el método Query. Este método recibe como parámetro una URI. También recibe como parámetro una lista de nombres de columna, un criterio de selección, una lista de valores para las variables utilizadas dentro del criterio y un criterio ordenado o una forma de ordenar los elementos con los cuales vamos a retornar. Todos estos datos son análogos a los que se han comentado cuando se trató el tema de las consultas en la base de datos o en la creación de base de datos en SQLite para Android. El método Query se debe devolver o devuelve en este caso los datos solicitados según la URI indicada, la que nosotros hemos definido en la parte de arriba. Los criterios de selección y de ordenación son pasados en la parte de arriba como parámetro. de esta manera si la URI hace referencia por ejemplo a un nombre en concreto por su ID que no va a ser el caso de este ejemplo entonces este método debería ser el único en devolver o debería ser el que devuelva este único elemento como un registro. Si por el contrario es un acceso genérico a la tabla como lo que vamos a hacer aquí en este caso la tabla de nombres habrá que realizar la consulta en SQL correspondiente a la base de datos respetando todos los criterios que tenemos como parámetros en la parte de arriba. Para distinguir entre los diferentes tipos de URI posibles debemos utilizar como ya se ha indicado en el objeto URIMatcher utilizando su método MATCH. Si el método o el tipo devuelto por el método es igual que la URI entonces vamos a sustituir el criterio de selección por uno que acceda a la tabla de nombres para devolver todos los elementos. Una vez hecho esto ya solo va a quedar implementar o realizar la implementación de la consulta a la base de datos mediante el método query. El método query pertenece a SQLite Database. Esto es sencillo ya que los parámetros son análogos a los recibidos de igual forma en el método query del Content Provider. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Vamos a crear primero un objeto de tipo SQLite Query Builder. Aquí lo tenemos. y vamos a indicarle a nuestro query builder el nombre de la tabla a la cual vamos a estar haciendo referencia. Como únicamente tenemos una tabla entonces no va a haber mayor problema. Vamos a hacer un switch aquí en esta parte para poder utilizar el objeto URIMatcher como mencionamos hace un momento. a través del método match vamos a verificar que la URI que está entrando como parámetro sea igual a la que nosotros tenemos definida en la parte de arriba. Aquí es en donde vamos a utilizar el HashMap Value en la parte de arriba realmente no estamos enviando no le estamos agregando ninguna información es decir nosotros vamos a necesitar que devuelva completamente todos los elementos que se tengan en la tabla por eso a este elemento HashMap no le estamos agregando ningún valor únicamente lo estamos definiendo porque se requiere como parámetro en dado caso de que nuestra URI que está entrando en la parte de arriba como parámetro no coincida con lo que nosotros tenemos definido en el URI Matcher vamos a lanzar una excepción un Illegal Argument Exception esta excepción lo único que va a decir va a ser URI desconocida y obviamente indicamos que URI es la que no estamos reconociendo bien ahora también vamos a necesitar comprobar el tipo de ordenación con lo cual queremos mostrar la información este tipo de ordenación es ShotOrder si esta ordenación es igual a null o simplemente no tiene ningún tipo de ordenación entonces lo que nosotros vamos a indicarle es que lo ordene por nombre bien por último como vimos en la parte de arriba los resultados o como vamos a ver todos los resultados son devueltos en formato cursor una vez exacte perdón una vez más exactamente igual a como lo hace el método query de SQLite database es exactamente el mismo criterio que hemos utilizado en las bases de datos únicamente que implementado en este caso en un content provider vamos a crear nuestro objeto de tipo cursor lo vamos a llamar cursor y este va a ser llenado a través de nuestro query builder realizando la ejecución del método query recibe exactamente los mismos parámetros que el content provider por lo tanto aquí no debe de haber ningún problema lo vamos a hacer Bien, aquí lo que estamos haciendo es notificando de la URI, en este caso que estamos utilizando, lo único que tenemos que hacer es obtener el contexto, bueno, obtener del contexto el counter resolver, y enviar la URI. Aquí en vez de regresar null en esta parte, lo que tenemos que hacer ahora es regresar el objeto de tipo cursor que hemos creado en la parte de arriba. Bien, vamos a pasar al método getType al final de esta parte, ya que este método es un poco más complejo que lo que hemos visto ahorita. Ahora, vamos a proceder con los métodos delete y update. Empezando con update, bueno, por su parte estos métodos, update y delete, son completamente similares al método query. La única diferencia que vamos a encontrar aquí es que en vez de devolver un objeto de tipo cursor, van a devolver un número o una cantidad de registros los cuales son afectados al momento de realizar estas operaciones. De hecho, podemos ver en esta parte como por default están retornando nulos. Vamos a cortarlos y vamos a pegarlos también en la parte de arriba. Estos son, digamos que los métodos más sencillos, ya que ya se tiene en la parte de arriba el query. Vamos a proceder entonces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí crear un nuevo entero. Vamos a agregarle su valor por default en cero. Y de igual forma vamos a hacer un switch. De hecho, podemos utilizar el mismo switch que tenemos en la parte de arriba. Si gustan, pueden copiar este mismo switch, pegarlo en la parte de abajo. Y lo único que va a cambiar en este caso es lo que sucede al momento de que se hace match la URI que está entrando como parámetro con alguno de los elementos URI Matcher que tenemos. Aquí lo único que vamos a hacer es agregar o darle su contenido o agregarle un nuevo valor a la propiedad entera que tenemos definida en la parte de arriba llamada com. Aquí vamos a llamar a la base de datos y al método update. Vamos a pasarle como parámetro el nombre de la base de datos, los valores, la selección y los argumentos. Bien, aquí no es value, es... Bien, ah, ok. En esta parte no es update, es delete. Por eso no coincidían los argumentos que estábamos enviando. De igual forma entonces se envía la base, el nombre de la tabla, el string de selección y por último el arreglo de string selection art. Ahora sí, dentro, en este caso, de update, dentro del método update. Bien, aquí le faltaba una llave para poder cerrar adecuadamente. No nos trajimos la llave completa o yo no copié la llave completa. Bueno, una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es quitar entonces el cero que por default retornaba y retornar el elemento com definido en la parte de arriba. Ahora sí, vamos a copiar incluso el mismo código que tenemos dentro de delete. Lo pegamos en esta parte. También vamos a tener el com, y aquí en esta parte sí vamos a utilizar el método update de nuestra base de datos, en el cual sí va a recibir como parámetro el nombre de la tabla, el string selection, primero va los content values, el string de selección, y el arreglo de strings. Por último, de igual forma debemos retornar este com que hemos creado en la parte de arriba. Vamos a proceder ahora con el penúltimo método, es el método insert. El método insert sí es un poco diferente a lo que tenemos en la parte de arriba o lo que hemos hecho hasta este momento, aunque de igual forma no deja de ser sencillo. La diferencia de este método radica en que se debe devolver, en este caso, una URI, que va a ser referencia a un nuevo elemento el cual se ha insertado en nuestra base de datos. Para ello vamos a obtener el ID del elemento insertado como un resultado del método insert de la clase SQLiteDatabase. Posteriormente vamos a construir una nueva URI mediante el método auxiliar de content URI, el método whitehappenedID, que recibe como parámetro la URI de nuestro content provider y el ID del nuevo elemento que hemos creado. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a crear un elemento de tipo long. Le vamos a dar el nombre de rowID, ya que es realmente el ID de uno de los elementos o del nuevo valor que vamos a insertar. Vamos a hacer referencia nuevamente a nuestra base de datos, pero en esta ocasión vamos a utilizar el método insert en lugar de delete o de update. Bien, tenemos que especificar el nombre de la tabla, los content values, perdón, el nombre de la columna a la cual estamos haciendo referencia, no estamos haciendo referencia a una columna en específico, de hecho estamos haciendo, vamos a insertar completamente en todas las columnas, recordemos que el nombre es nulo o no puede ser nulo, mejor dicho, y ID al ser un valor autoincremental, pues no requiere realmente que nosotros lo indiquemos. Y por último, ahora sí, los valores. Aquí en valores es en donde nosotros vamos a enviar el nombre del elemento que queremos insertar. Vamos entonces a generar esta nueva URI del elemento insertado. Lo único que tenemos que preguntar es si este row ID es mayor a cero, entonces quiere decir que sí se pudo insertar. Creamos un nuevo objeto de tipo URI. Vamos a darle el nombre de URI. Ese guión bajo nos permite identificar que bueno, como ya tenemos un URI, es como el disURI y el URI normal. Y a través del método auxiliar, como comentábamos, de content URI. El método whiteAppendID. Vamos a indicar nuestro content URI y el elemento ID. Ahora vamos a notificar de igual forma cómo se hizo en la parte de arriba al momento de obtener información. Debemos notificar esto. Y lo único que vamos a enviar como parámetro es la nueva URI seleccionada y un objeto de tipo contentObserver. Nosotros no vamos a enviar este objeto, contentObserver, y debemos retornar en esta parte el URI creada. En dado caso de que el elemento ID que se obtiene a partir del método insert no sea superior a cero, entonces vamos a necesitar mostrar una excepción de tipo SQLI exception. Perdón, SQLI exception únicamente. Y vamos a indicar este mensaje junto con el la URI que me está regresando en este caso. Gracias. 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 Bien, aquí lo que me está indicando me está marcando un error porque todo esto debe ser encapsulado en un elemento try y cache. Sin embargo, esto no debe de ser necesario. En esta parte lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Si no podemos o no podemos obtener el valor del nuevo objeto insertado, entonces lo único que vamos a hacer es mostrar esta excepción de tipo SQLI exception y vamos a retornar un valor nulo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, por último, tan solo va a restar crear la implementación del método getType. Este método es utilizado para poder identificar el tipo de datos que devuelve el Content Provider. Este tipo de datos se expresa como un elemento MindType. Al igual que hacen los navegadores web para determinar el tipo de datos que se están recibiendo tras una petición a un servidor, bueno, este método funciona de la misma manera. Identificar el tipo de datos que devuelve un Content Provider nos va a permitir o va a ayudar, por ejemplo, a que Android logre determinar qué aplicaciones son capaces de procesar dichos datos. Para este ejemplo, solo existirá un tipo Mind para cada entidad del Content Provider. En este caso, el Content Provider que estamos realizando o creando. Para cuando se devuelve una lista de registros con todos los nombres de la base de datos como resultado. Realmente, el método getType no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es crear, en este caso, un switch y volver a utilizar el método match del objeto URIMatcher. De esta manera, nos estamos asegurando que el URI que está entrando como parámetro es igual a los que nosotros hemos definido y nadie más que los que tengan esta URI puedan acceder a la información. Recordemos que siempre vamos a realizar esta selección a través del entero URI que tenemos en la parte de arriba. y aquí vamos a utilizar un string el cual es definido por Content Provider siempre que necesitemos obtener información de este tipo. Bien, como se puede observar en este caso vamos a utilizar o utilizaremos una vez más el objeto URIMatcher como especificamos en la parte de arriba para poder determinar el tipo de URI que está solicitando la información y en función vamos a devolver un tipo MINE de este Content Provider. También vamos a necesitar definir un valor por defecto de igual forma si es que la URI que está entrando no permite que nosotros o que no permite la obtención de elemento o de información vamos a crear un ilegal argument exception. Lo único que va a decir esta excepción es URI no soportada. Y obviamente vamos a indicar la URI la cual no está siendo soportada para que se tenga presente qué es lo que necesitamos. Bien, con esto ya hemos terminado completamente la implementación del nuevo Content Provider pero aún nos quedan por ahí algunos pasos como por ejemplo modificar el archivo MAIN ACTIVITY para poder insertar los valores además de que también debemos declarar este Content Provider en el archivo Android Manifest. De no declararlo entonces el sistema operativo no va a poder hacer uso de él y de hecho al momento de querer utilizarlo va a causar un error y va a provocar que las aplicaciones que estén tratando de acceder a este Content Provider se cierren o causen alguna función inesperada. Vamos a pasar entonces primero a nuestro elemento MAIN ACTIVITY recordamos que en la parte de la interfaz lo que tenemos es el TEXT VIEW el EDIT TEXT y el BUTTON cada uno de estos tiene pues una función en específico que realizar. Vamos a extender de la clase APP COMPACT ACTIVITY y vamos a definir los elementos VIEW a utilizar en este caso van a ser únicamente el botón y el EDIT TEXT ahora como ya es costumbre lo único que vamos a hacer es instanciar estos elementos los elementos en este caso de la clase Y vamos a agregar su método Listener a nuestro botón. Bien, recordemos que en el Content Provider, en el método Insert, recibe como parámetros un objeto de tipo Content Values. Aquí es en donde nosotros vamos a incorporar la información que queremos insertar en nuestra tabla. Si nuestra tabla tuviera más de una columna que no fuera Name, entonces nosotros tendríamos que crear de igual forma un Content Values que contenga toda esta información. Dentro del evento OnClick, vamos a crear este objeto de tipo Content Values. Y a este nuevo conjunto de valores. Vamos a incorporarle la información que queremos insertar. Esto mediante el método Put, en el cual debemos indicar el nombre de la columna o la clave, que en este caso es el nombre de la columna, en la cual queremos agregar la información. Y vamos a obtener de nuestro EditText el valor que tenga. Por último, vamos a crear un objeto de tipo URI. Esta URI es la que me va a permitir, bueno, pues posteriormente insertar el valor. Mediante GetContentResolver, nosotros vamos a poder invocar al método Insert, como vemos en esta parte. De la clase MyProvider, obtener el Content URI que ya tenemos definido y agregar los valores. Vamos a regresar un poco nada más al método Insert. Vemos que también recibe como parámetro la URI y el Content Values. En nuestro método OnClick también enviamos la URI y el Content Values. Por último, vamos a informarle al usuario, ahora sí, esto ya pertenece únicamente a parte de la interfaz, que el nuevo elemento ha sido agregado. GetBaseContext también es un método que permite obtener el contexto de la actividad en la cual estamos trabajando, o de la aplicación, mejor dicho, en la cual estamos trabajando. Es el contexto base, como su nombre lo indica. Entonces, lo único que queda por hacer en esta parte es poder, en este caso, ejecutar la aplicación en un emulador. Sin embargo, de momento, sí va a servir, va a funcionar. De hecho, lo más conveniente es que ejecutemos la aplicación y la probemos para poder demostrar que no causa ninguna excepción. Pero vamos a necesitar la parte del cliente, es decir, el que únicamente consume información de esta aplicación llamada Content Provider App y la muestra dentro de la interfaz. Bien, entonces, para finalizar ahora sí ya con la aplicación, debemos definir, recordemos, dentro del archivo Android Manifest y que pueda funcionar adecuadamente, el objeto Provider. Como comentaba, mientras editábamos el archivo My Provider, si nosotros no definimos este elemento o este tag Provider dentro del tag de Application y fuera de cualquier otro elemento hijo o nodo hijo, lo que nosotros vamos a tener es un error. Lo primero que nos solicita es la autoridad. La autoridad es el nombre del proveedor. Si no queremos cometer algún error al momento de agregarlo, lo único que tenemos que hacer es ir a mi clase My Provider y copiar el Provider Name que tenemos definido y pegarlo en esta parte. Ahora, el nombre es el nombre de la clase que implementa el proveedor. Únicamente tenemos un proveedor que es la clase My Provider, la cual se encuentra en el mismo paquete que se encuentra como base en el archivo Android Manifest, por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, también vamos a indicar un par de propiedades. La primera va a ser la propiedad exported, la cual recibe o permite agregar un valor booleano. Esta propiedad permite o sirve para que los datos no sean leídos desde fuera de esta aplicación. Es decir, quien no tenga autorización de acceder al proveedor de contenido o acceder a la aplicación nunca va a poder acceder a la información que se encuentra dentro de la base de datos. El otro va a ser el atributo multiproces, el cual también recibe un valor booleano y me permite definir si se va a poder ejecutar el proveedor desde múltiples procesos. Lo recomendable es que así sea. Bien, esto es todo. Ahora sí, lo que tenemos que establecer en nuestra aplicación Content Provider App. Lo que sigue es probar en un emulador o en un dispositivo físico. Nuevamente tenemos aquí nuestra aplicación ya dentro del emulador de Android. Podemos ver la interfaz de usuario, la cual es exactamente igual que como definimos en nuestro archivo layout de la aplicación. Aquí tenemos el edit text y el botón de agregar nombre. Si nosotros agregamos un nombre, de hecho puede ser, bueno, nosotros le hemos puesto nombre, pero puede ser cualquier cadena de texto. Vamos a ponerle nombre 1 para poder ir identificando los elementos que vamos agregando. Damos clic en el botón de agregar y aparece el mensaje TOAS, nuevo elemento agregado. Vamos a agregar otro nombre, nuevo elemento agregado. Ahora, ¿cómo podemos visualizar que realmente en la base de datos que nosotros hemos definido en esta aplicación se están almacenando los nombres? Bien, pues para eso vamos a necesitar crear la segunda aplicación, la cual debe de ser instalada en el mismo dispositivo, para que pueda consultar la información a través del Content Provider y mostrarla en la interfaz de usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!